hola queridos doramaniáticos hoy voy a compartir con ustedes el resumen de el drama titulado the sense of time o también conocido en español como el aroma del tiempo que ustedes lo pueden encontrar por prime video y también max hay que mencionarles que este drama que este traje antiguo también puede ser que les agrade por el hecho que tiene involucrado pues el viajar en el tiempo por cierto este drama cuenta con los géneros de romance fantasía drama e histórico y tiene 30 capítulos y los protagonistas son soya guan xin yu e pen chun ye shang ji ye y xiao qing tengan en cuenta que este resumen tiene spoilers sin más que agregar comencemos con este resumen que nos traslada a la ciudad de wang cheng en el inicio de la historia tenemos a una joven llamada wacham que está siendo perseguida por los guardias ella logró escapar de su exilio ayudada por su madre y hermano que lamentablemente acaban de morir porque han sido castigados por estos guardias y estos mismos guardias ahora pues terminan atrapando a wacham y comienzan a burlarse de ella que antiguamente fue la señora shong y ella que está toda consternada por la escena que está viviendo por las emociones que siente que es tristeza rabia dolor y también arrepentimiento pues va a terminar escupiendo sangre y cuando pues está por perder ya el conocimiento logra oír que alguien le pregunta si cambiaría lo que hizo si tuviera tan sólo una oportunidad y ella va a responder que sí y como si un sueño se tratara se nos muestra que ella está en el día de su boda que ocurrió hace dos años de estos eventos que acaban de ocurrir todo indica que ella ha retrocedido en el tiempo un nuevo inicio cuando al fin pueden controlar sus funciones motoras ella pues se alegra al ver a su criada leal llamada chance y que había fallecido del tiempo que viene y en este momento pues se le ocurre ver a sus padres pero será detenida por su criada ya que tal acción pues es incorrecta en este momento debido a pues a la ceremonia que se está celebrando es entonces que wacham tiene que asimilar todo lo que está viviendo en ese momento y también puedes analizar que ella tiene que reparar el daño que ha ocasionado con esta nueva oportunidad que la vida le está brindando y lo que ella tiene a su favor es que ella sabe qué cosas van a ocurrir y puede usar este conocimiento como ventaja para poder lograr su propósito por otra parte tenemos a shong yei lang que pues es el ahora esposo de wacham este hombre en vez de ir a consumar su matrimonio va a ir a buscar a muyao que es una joven que está actualmente siendo perseguida por la justicia esto cortesía de parte de wacham que hizo todo un alboroto para evitar de que shong yei lang le termine cambiando con muyao sí porque nuestra querida wacham es bastante ambiciosa y tramó un plan en donde hizo caer a la familia mu acusándola de proveer materiales alterados todo esto para que de esta forma muyao no sea pues una potencial candidata y se termine casando con shong yei lang y como pueden ver este plan que hizo ella le dio resultado y también destruyó su vida porque si no no tendría esta nueva oportunidad en donde ella tiene que remendar todo el daño que hizo contra la familia mu y volviendo a nuestro resumen tenemos que wacham pues va a pasar toda la noche pensando y procesando los últimos eventos acontecidos y más que nada porque ella no quiere perjudicar a su familia y también quiere pues salvar al señor mu que es el padre de muyao y al día siguiente sea lista para presentar sus respetos a la familia shong a la cual ahora pertenece pero percibe un aroma de incienso mientras que se está preparando este olor no es el de bergamota que están utilizando en este instante si no es otro tipo de incienso que no logra identificar sin embargo este asunto lo deja de lado y más bien se va pues al jardín de shong y en su trayecto de ida pues sin saberlo tendrá un encuentro con un mendigo llamado ron shou que la va a observar mientras que ella pasa en su coche y la mira con preocupación mencionar esto es importante para nuestra historia posteriormente y ya estando en el jardín de shong la matriarca que es una princesa le va a exhortar a chan que debe comportarse a la altura de su nueva posición y no estar pues haciendo las cosas de forma imprudente y esto lo dice porque nuestra querida huachan no se casó porque shong y elan le haya propuesto por amor matrimonio sino porque quiso evitar que la reputación de a chan quede entredicho debido a que ocurrió un percance planificado realmente por a chan que es que shong y elan supuestamente abuso de ella estando borracho claro que esta situación no se lo cree la princesa y piensa que huachan fue quien embaucó a shong y elan y viendo pues la actual actitud de la princesa huachan quiere pues reparar la reputación que se ha ganado delante de dicha princesa es por eso que comienza a esforzarse desde ese momento y sobre la riqueza de la familia shong se debe a que ellos se dedican a hacer inciensos muchos de estos son curativos y pues el reino para tenerlos bajo su control decidió enviar a esta princesa para que se casara en este lugar remoto y al día siguiente ahora le toca visitar a shong y elan a los padres de su esposa que es el señor hua que es mayor lomo de la ciudad y que bajo su poder tiene a gente trabajando para él claro está que la riqueza del señor hua no es tan grande como la de sus patrones que es la familia shong en este trayecto shong y elan que tiene inclinaciones de detective o bueno debe ser porque tiene atracción por muy yao se llega a enterar que ella ha escapado del lugar donde pues la había dejado para que eviten que sea capturada y enterado de esto pues sale como una flecha en búsqueda de muy yao dejando de nuevo pues sola agua chan quien tendrá que saludar a sus padres ella solita pero mientras que está en este trayecto de nuevo siente aquel olor de incienso desconocido pero será sacada de sus pensamientos porque terminará defendiendo a ron show que está siendo acusado de robo y para colmo el pobre apenas puede pronunciar palabra porque ha sido golpeado y está tirado en el suelo retorcido del dolor es en esta situación que ella va a tener que darle justicia al pobre de ron show y de decirle de que tienen que encaminar su vida y más aún que es un hombre joven que se puede pues mantener a sí mismo y por eso debe buscar algún trabajo pasado esto retoma de nuevo su camino hacia la casa de sus padres y será recibida por ambos pero el señor wa se siente insultado y decepcionado que shong y elan no haya llegado con ella y aunque esté enojado wa chan debe aprovechar esta oportunidad para frenar a su padre y evitar que condenen el señor mu y de esta forma también evitar que desencadenen los sucesos funestos del pasado así que determinada va a buscarlo y lo convence de ya no hacer más daño a la familia mu diciéndole que la familia shong aprecia a los mu y que mejor es ganarse el aprecio de los shong es por eso que también le aconseja que debería hablar con el magistrado wang quien está a cargo de la justicia de esta ciudad para poder liberar a los mu del cargo que se les ha imputado a través del perdón y como saben ustedes todo esto quiere hacerlo para evitar que se desencadenen las desgracias que ocurrieron en el pasado con la muerte del señor mu que para demostrar su inocencia se quitó la vida estando en la cárcel ya pasados los eventos wa chan termina pidiendo una audiencia con muy yao ante el asombro de shong y elan que ni por un momento imaginó que wa chan siquiera supiera que él estuviese escondiendo a muy yao aunque esto lo desconcierta va a dejar que ambas mujeres se entrevisten y cuando se da esta reunión los ojos de muy yao pareciesen dos dardos que quieren asesinar agua chan es ahora que guachan le asegura a muy yao que todo el daño que ha provocado su familia lo va a detener pero no es creída por muy yao que en algún momento confió en ella y pues que le haya salido con semejante bajeza al haber pues destruido a su familia guachan hace pues imposible que ella tenga un ápice de confianza más al contrario lo que provoca a guachan en muy yao es que ella termina diciendo que va a encontrar las pruebas suficientes para hundirla tanto a ella como a su sucia familia mientras tanto tenemos a shong shi wu que está que escucha al señor gua quien ya está pues trabajando para defender a mu yun ping alegando pues que los productos por los cuales se le acusan en realidad han sido inspeccionados por trabajadores de baja experiencia los cuales confundieron el origen correcto de esta materia prima y que de ahí la calidad de la madera de agar sea distinta y que esto pues no tiene nada que ver con el señor un chun ping shong shi wu no sabe si sentirse deslumbrado en como el señor gua quiere defender a la familia mu pero lo que sí sabe es que va a ser que reduzcan la condena de exilio del señor mu a sólo tres años y cuando estas noticias se saben y muy yao debería estar ya satisfecha no va a ser así porque ella al despedirse de su padre le va a decir claramente que ella no piensa dejar así la reputación de su familia y que se va a quedar para recolectar pruebas para exponer a la familia gua y el mejor lugar que se le ocurre en donde quedarse para recolectar dichas pruebas es en la mansión de shong elan en donde ella será una criada para el mismo y elan como que la tentación está muy cerca verdad pero cabe decir que esta situación que termina siendo criada muy yao de yelan es más que nada por culpa de guacham quien termina colocando directamente pues a muy yao cerca de yelan para corregir de cierta forma el haberse interpuesto en el romance de estos dos y cabe decir que sobre la acusación que sufrieron los mu shong elan asume que guacham nunca ha tenido nada que ver en dicho asunto claro está que esto está a años luz de ser cierto poco después tenemos que yelan hará de todo para mantenerse cerca de guacham pero ella no tiene interés de esto porque sabe bien que fue por su causa que muy yao no haya concretado nada con yelan por su parte la cabeza de shong elan está por estallar porque no encuentra una explicación al cambio de actitud de achang quien antes lo seguía para todos lados y ahora se mantiene lejos como si de una peste se tratara en paralelo a esto tenemos que muy yao le informa a yelan que son solo tres meses los que necesita para demostrar que su papá fue inculpado pero yelan se adelanta y dice que él confía en la familia de su esposa y que ellos son de hecho inocentes escuchar esto de los labios de la persona por quien pues amas hace que se sienta mal pero no le queda otra a la pobre de muy yao que jurar que si no haya las pruebas concretas para acusar tanto a guacham y su familia nada malo les va a hacer más adelante tenemos que guacham termina yendo al jardín shong a pasar tiempo de calidad con su familia política pero no es de forma que pues le nazca no si no sucede que shong elan en su afán de estar ganándose el lado bueno de guacham la ha llenado de regalos y de su presencia en cada hora del día es por eso que guacham prefiere ir al jardín shong a estar con la princesa que en su casa de paso que ella en estos días que pasa en el jardín de shong va a mejorar su reputación con dicha princesa incluso esta última le empieza a tomar cariño cayéndose pues así la mala imagen que tenía sobre la impulsiva e inmadura guacham será en una de estas visitas que pues tendrá un acercamiento con el hijo de esta princesa que se llama shong shi wu que en el parecer es alguien muy centrado y analítico ha estado observando los pasos de guacham de forma distante y ha llamado su atención más que nada por el giro de 360 grados que ha tenido el cambio de conducta de ella que pasó de ser alguien inmaduro añeñado a ser alguien centrado y maduro sin embargo en esta ocasión en una manera algo fría le cuestiona sobre los excesos de su hermano los grandes lujos que se da guacham y que entiende que se debe a que su padre el señor guacham es bien seguro que no ha puesto mucho esmero en la educación que le dio a su hijo y futuro heredero las palabras frías y serias de shi wu hacen pues disparar las alamas de guacham quien entiende que éste quiere hacerles daño tanto a ella como a su familia y por eso pues termina arrodillándose y pidiendo disculpas desencajando de cierta manera a shi wu de este evento nos pasamos al día del cumpleaños de shong yelan un día fúnebre y alegre porque este día falleció su madre cuando lo dio a luz y por esta misma razón se pide que se haga una pequeña celebración íntima sin tanta gente y es pues lo que guacham hace en esta reunión shong yelan participa y el plan de guacham es que muy yao interprete una melodía y que luego yelan tenga una discusión con shi wu a raíz de sus celos o bueno es lo que ella vivió en dicha reunión cuando ocurrió en el pasado sin embargo nada de esto pasa y más al contrario es llamada a que interprete una melodía dejándola algo contrariada ya más adelante en esa reunión shi wu que no es de quedarse con las ganas de saber algunas cosas le va a cuestionar de cómo ha podido cambiar su actitud hacia yelan a quien no permitía que tuviese alguna mujer cerca y que ahora pues ella permite que muy yao sea la criada personal de yelan interrogada por esta cuestión ella tiene a decir que el matrimonio hizo que cambiara en varios aspectos y que debe priorizar la felicidad de su esposo y no monopolizarlo pese a que lo ame oír esto hace que shong shi wu la vea con sorpresa y envidioso de yelan aunque si ustedes pueden verlo mejor podrán distinguir que hay sentimientos que shi wu parece que tiene pero que no dirá ahora o quizás nunca pero el que escuchó esta confesión de parte de guacham es yelan quien al verla no sabe qué decirle y peor aún ella que sale literalmente corriendo de ahí unos días más adelante se dará el culto ancestral donde según recuerda guacham se dará algunos eventos y está a la espera de que sucedan y este evento es más que nada sobre un atentado que tiene como principal objetivo obtener una receta de incienso muy valiosa lo malo será que dicho ataque demora en darse haciendo pues dudar a guacham en que ocurra sin embargo tal ataque si se produce y guacham está atenta muy yao porque será quien reciba el impacto de una flecha y guacham quiere evitarlo es en medio de esto que es salvado por guacham que ahora es guardia de su mansión y que cuando pues intenta decirle este su nombre a ella guacham de nuevo se aleja porque en este justo instante ella debe interceptar la flecha que ya ha sido lanzada aunque su plan no es que la flecha pues la impacte sino apartar a muyao y empujar a yelan para que no pase nada con esta flecha lo gracioso es que termina siendo ella quien recibe la flecha en un ligero empujón de yelan que sólo va a darse cuenta de lo que la ha empujado cuando a chan termina inconsciente y con flecha incrustada en el suelo no pasa mucho y es atendida rápidamente pues por el médico y va a quedar débil en cama siendo visitada rápidamente por su querido esposo son yelan y con las pocas fuerzas que ella tiene empieza a cantar como pajarito sobre las fechorías que ha hecho desde que era pequeña para que vean guacham tiene pues su historial pues siendo específicos guacham había afirmado ser la niña que estuvo con yelan cuando él se encontraba en un templo y por eso yelan le tenía un cariño especial siendo que la niña correcta se llamaba muyao luego también confiesa que en realidad nunca pasó nada aquel día que él supuestamente abusó de ella cuando se encontraba borracho y pues ella está intacta tal como vino el mundo pero sin embargo que usó pues esta argucia de decirle que si se aprovechó de ella sólo para que se puedan casar y que él dejará muy aún en todo esto que confiesa ella recalca varias veces que su familia nunca ha sido partícipe de las cosas que hizo y que sólo ella tiene la culpa escuchar estas confesiones deja pues sin habla yelan que sólo está que se contiene más que nada porque guacham acaba de salvarle la vida y está tirada ahí toda débil sin embargo lo que termina haciendo que se enfade totalmente es cuando ella sugiere el divorcio que ella no tendría ningún problema si él después de todo lo que ha contado quisiera dárselo y hecho un torbellino va a ir con muyao para preguntarle si ella aporta un adorno de jade que él entregó a aquella niña del templo y así verificar las palabras de guacham que afirman que muyao es aquella niña así es que desconcertada por lo que está sucediendo muyao enseña este adorno y le va a decir que nunca dijo nada porque pensó que era algo que él había olvidado hace muchos años sólo que para este punto yelan que ya tiene desconfianza de guacham por todo lo que ha hecho le garantiza a muyao que él la va a ayudar con su investigación para ver cuánto más hacham ha hecho a sus espaldas todas estas emociones y sentimientos de rabia y decepción son más que justificadas porque ya vio que confió en la persona equivocada o bueno en cómo era guacham antes de su viaje al pasado ya luego de esto shun shi wu va a hacer una visita con un médico para saber la verdadera situación de guacham quien debe pues aceptar la revisión del médico ella sabe que shi wu no confía en ella y esto lo confirma pues cuando él comienza a mencionarle porque aquel día en vez de estar pues asustada como las otras mujeres ella parecía no estarlo y que pareciese al contrario que ella sabía qué es lo que iba a acontecer y para poder sacar pues de encima de ella esa sospecha que tiene shi wu para proceder a arrodillarse en medio del dolor que está padeciendo y decirle que ella confiaba que yelan le iba a proteger e incluso va a puntualizar que cómo podría correr riesgos sabiendo que sólo tiene una sola vida shi wu al verse el esfuerzo de guacham en defenderse de sus palabras va a admitir que cometió una imprudencia al insinuar que ella estuviese pues metida detrás de este ataque luego de esto pues al fin se retira dejando muy adolorida a guacham quien se siente con el alma destruida porque pese a todos sus esfuerzos nadie le cree con facilidad y empieza a llorar de impotencia al comparar como otras personas se ganan la confianza sin casi nada de esfuerzo más adelante guacham va a ir en busca de yelan que todo ese tiempo ha mantenido su distancia y le dirá que quiere el divorcio y lo hace delante de muyao a quien había dicho que le iba a devolver absolutamente todo y esta noticia sale como si una flecha se tratara directo al jardín de shong donde shi wu ya se enteró de lo que pretende guacham y al parecer o mejor dicho se ve bastante contento al recibir esta noticia claro que nunca pensó que esto se podría dar en tanto guacham se siente como si una gran roca le hubieran sacado de encima siente que pese a todo lo que ha ocurrido es mejor que todo esté en su sitio sólo ella desea ahora divorciarse pero para yelan esto es inaudito ha pasado tantos años de su vida con la presidencia de guacham que llegó a albergar algún cariño por ella y como se había hecho la idea de formar una familia con ella y sólo amarla a ella porque pensaba que era la niña de aquella vez en el templo pues todo esto es difícil de asimilar para él poco después quien va a visitarla es yelan que no piensa pues en lo más mínimo darle la carta de divorcio pese a todo lo que ella hizo porque yelan valora que ella haya confesado la verdad y que también le salvará la vida dichas respuestas son las que frustran aguacham que pensaban colocar a muy agua en su lugar o sea como la esposa de yelan porque se supone que así deberían ser las cosas y pasado unos días guacham termina visitando la casa de sus padres ya que ellos no son permitidos en la residencia shong es en este lugar que ellos van a ver lo delgada que está a raíz de lo que ocurrió pero inmediatamente van a salir con el tema del divorcio y guacham no va a negar de que esto es cierto y que va a admitir que se equivocó al casarse con yelan y más aún de la forma en que hizo esto que fue la más deshonesta es en este punto que va a reprochar pues a su padre que no debió de apoyarla cuando ella hacía todo esto sino que debería haberla corregido de su mal proceder y que en vez de darle una buena enseñanza tanto a ella como a su hermano él se dejó cegar por la prosperidad y riqueza de su posición como mayordomo y es por esto que no le colocó un freno y más al contrario animó a hacerlo incorrecto obteniendo las cosas de cualquier forma es en este reclamo de sus carencias en la parte de los valores y moral que en sus padres le termina estampando una cachetada pero muy bien sabe él que lo que enseñó sus hijos fue que vayan por lo que quieren sin importar a quién perjudiquen y con la mejilla dolorida guacham le da un último consejo que es mejor vivir como gente normal en una casa acogedora con padres que tocan a sus hijos que con todos aquellos lujos banales de los cuales el tanto presume todo lo dice porque sabe que si su padre no se detiene su familia no corregirá su mal proceder y terminará pues destruida y con su mejilla dolorida la pobre de guacham regresa a su mansión y se encuentra con yelán que preguntará qué es lo que le ha ocurrido al verla en esta situación y ella sólo tiene decir que sólo hay una persona que lo puede hacer y en este momento pues aparece muyau y guacham va a aprovechar para abrazar a yelán y hacerle ver de que esta es una situación incómoda y que sólo lo puede solucionar al darle el divorcio claro está que yelán se siente mareado con todo lo que pasa y más porque según se ve ama a muyau pero le es difícil dejar a guacham días después guacham debe pues acompañar a su esposo a una reunión y aquí sin pedirlo deberá hablar con un chung mo quien está pues interesadísimo en separar a shong yelán porque le interesa a muyau y piensa en su mente tan pequeña que guacham puede serle de ayuda porque le conviene separar a muyau de yelán dicha situación la hacen que se sorprenda a guacham porque en la otra vida fue ella quien sale con esta proposición de separar a yelán de muyau pero en esta realidad ya vemos que no es de esta forma y quien llega a su rescate pues es shong shi wu que está justo andando por ahí es a este hombre que guacham le aclara que no pretende hacer nada contra muyau y más al contrario pues le anima a que luchen por muyau pero tal parece guacham tiene bastantes fallas en detectar quién está enamorado de shi wu y peor que shi wu se queda confundido al escuchar que le digan que si la quiere debe hacer su lucha y pasado unos días guacham buscará pues a la princesa para pedir que dé la orden que muyau sea la concubina de su esposo aunque esta solicitud sorprenda a la princesa ella cree que es una forma de que guacham haga las paces con yelán y va a crear una falsa expectativa pensando de que de esta forma acabarán los conflictos en este matrimonio y por eso pues accede a emitir dicha orden y que muy ahora pues sea la concubina de yelán sin embargo para muy esta noticia no le cae bien porque piensa que guacham otra vez está queriendo humillarla en medio de estas ideas va a llegar a muyau la noticia que una antigua criada que más parecía su hermana acaba de fallecer por culpa del hermano de guacham y ahora muyau está que arde de nuevo en ganas de venganza como dicen si no es una cosa es otra y es por este asunto que guacham va a buscar a guacham quien al enterarse del problema y los pormenores se molesta porque ahora sabe de que la causa de la muerte de su concubina fue porque él quiso que uno de sus amigos usara a esta concubina para sus bajas pasiones y por eso tal es la cólera que tiene guacham que va a quitarle a algunas concubinas aquellas que se quieran ir del lado de este hombre y el resto del castigo va a dejar en manos de su padre que va a ser informado de lo que ha ocurrido en medio de toda su cólera la pobre de guacham va a percibir de nuevo aquel aroma de incienso desconocido los días pasan y con ellos llega el día de la ceremonia de muyau que pasa pues a ser ahora la concubina de yelan y aprovechará dicho evento para enmarcar al hermano de guacham como alguien lujurioso que ha pretendido aprovecharse de ella el que está borracho no sabe ni cómo ha llegado a la habitación de muyau sólo ve que todo es un caos y que su hermana está en medio de todo esto evitando que sufra alguna herida de parte de yelan que ha llegado alertado por el aviso de sus criados y en ese momento se desconoce al punto que ha provocado una herida en guacham quien está determinada a proteger a su hermano quien la ve con ojos suplicantes y que en ellos se ve que no ha hecho nada en este punto el que también acabó adolorido ha sido war ron show que evitó que son chelan pues haga algún daño aguacham y casi luego el que llega es shang shi wu que usando la persuasión hace que yelan baje la espada que está empuñando y que al fin pues este todo esto se calme acto seguido será enviado guacham a la prisión para investigar el caso por otra parte shi wu se encarga de la herida que tiene guacham en la mano quien pues no está muy contenta de ser atendida por él debido a que no es correcto que las mujeres casadas estén a solas con los varones pero aquí a shi wu le importa dos pepinos esta regla y está ahí de enfermero agarrando a la que casi dejará de ser su cuñada en fin ahora prosigamos con la madre de guacham esta señora ha llegado como un torbellino y quiere que su amado hijo guacham sea liberado y si fuera posible por ella en ese mismo segundo estaría libre pero a la que no le va a caer muy bien como está actuando su madre es guacham quien se va a resentir porque su mamá ni siquiera preguntó si se encuentra bien pero ya restando importancia en la conducta de su mamá y para calmarla pues decide ir a la cárcel de pasada que cuestiona su hermano qué es lo que realmente ha sucedido y su hermano le va a decir que estaba de lo más tranquilo descansando hasta que una criada se le acercó y que fue a partir de este acercamiento que todo lo malo ocurrió sabiendo esto guacham va a buscar a muy yao quien sin miramiento alguno le va a decir que si ella fue quien planeó todo aquello y que su hermano lo merece porque a la persona que provocó la muerte guachem fue a su antigua criada a quien como ustedes recuerdan ella le tenía un profundo cariño guacham oyendo esto no sabe qué decir ni cómo defender a su incorregible hermano el mal se lo trajo a sí mismo sin duda alguna ya saliendo de ahí ella se va a topar con yelán quien aún está molesto y aprovecha para decirle de cómo puede amar a alguien que conoció en su niñez y también dirá que las personas no pueden confiar en alguien que fue mentiroso pese a los grandes esfuerzos que hagan por demostrar que han cambiado estas cosas hacen que yelán se cuestione de por qué les está diciendo de esta charla pasan días donde guacham no ha hecho nada solo se ha dedicado a dormir y descansar sin embargo le pone un final a estos días y planifica una salida para ver cómo van sus tiendas y de repente pues se va a encontrar con shon shi wu que decide llevarla a un edificio muy alto para enseñarle la vista de pasada que la quiere reconfortar por todo lo que ha vivido últimamente y cuando ya están en lo alto del edificio guacham le va a preguntar si aún le gusta a pesar de estar casada y esta pregunta lo hace por buyao sin embargo shi wu va a entender que la pregunta lo hace por ella y va a responder que sí no sé que aún todavía le gusta pero guacham va a entender de que está respondiendo de forma afirmativa por muyao y como pueden ver estos dos están bien confundidos es en este punto que shi wu le invita algo de vino y no de esos suaves sino de aquellos que después de una copa pues te encuentras flotando en otra galaxia y cuando guacham sabe que se le ha dado un vino fuerte va a salir disparada corre porque tiene que irse de ahí antes de perder el uso de su raciocinio porque si no qué tonterías podría decir la pobre es por eso que rápidamente busca a su guardia guarón show al que le pide que la escolta a su casa y cuando ella siente que el cuerpo no le comienza a responder termina pues subiéndose en la espalda de ron show para que la lleve sin embargo los efectos del vino terminan por apoderarse de ella quien comienza pues este a decir que ha renacido y que se siente mal por la muerte de la criada y que no desea que ninguno de su familia muera y todo esto pues lo dice a un adolorido ron show que está con la mejilla morrisqueada por cortesía de guacham luego de esto guacham encuentra la manera de que muyao libere a su hermano y es mediante sus antiguos criados porque ella va a recolectar los contratos de estos criados para poder forzar a muyao a que de una vez deje libre a guacheng claro está que esto no le agrada a muyao que piensa que guacheng debe sufrir y muchos de nosotros pensamos igual pero debe considerar que si libera guacheng todos sus antiguos criados volverán a su mano y guacham viendo que muyao duda le dirá que es más que seguro que yelan ya sabe que todo lo que ocurrió aquel día ha sido planificado por ella o acaso piensa que yelan es tonto y tiene razón porque si yelan no supiera la verdad guacheng ya hubiera sido condenado es entonces que muyao tiene miedo de perder el cariño de yelan y cuando guacheng está a punto de retirarse le advierte que es la última vez que tolerará sus juegos sucios pese a querer obtener justicia y que sus deudas ya están saldadas en tanto en su habitación de guacheng quien la espera es shong y elan quien tiene la carta de divorcio arrugada porque no está dispuesto a aceptarla solo que guacheng insiste pero él sigue en su negativa teme lo que le puede ocurrir cuando sea divorciada y más que su familia los guá no la van a poder proteger solo que guacheng piensa más allá de su negativa y entiende que yelan quiere protegerla si algo pasa con la familia agua cuando él pues va a revertir el caso de la familia mu pero en este punto yelan está enojado y confundido no entiende de por qué guacheng se casó con él y más aún colocó su vida al límite si ahora quiere divorciarse y en un acto de impotencia termina destruyendo la dichosa carta dejando a guacheng en el punto de inicio de no poder irse viéndose sin más opción guacheng acudirá a la princesa para que le facilite el divorcio pero ella no se lo da más bien sugiere que espere un mes y si tras este tiempo ella sigue con esta idea se lo va a dar por otro lado tenemos que muy agua ha confesado que en realidad no pasó nada con guacheng a yelan acto seguido de esta confesión va a ser liberado al fin el incorregible de guacheng en tanto tenemos que a chan de nuevo habla con su padre de dejar el poder y la riqueza y que pues se dedique a su familia viviendo en condiciones más humildes sin exponerse al peligro a causa de la misión dichas palabras van a caer en saco roto porque el señor guacheng no tiene intenciones de cambiar de forma de vida y ni siquiera que guacheng le diga que le ayudará hace que cambie de idea no pasa mucho y se da una reunión en el jardín de shong donde la familia guacheng y otras importantes familias han asistido así que de nuevo guacheng le pregunta a su padre si pensó en lo que dijo y qué ha decidido él pero su padre que es un terco dice que este tema hay que olvidarlo y guacheng está frustrada y se siente como si nadara contra la corriente al parecer todo lo que ella quiere ayudar y proteger no es valorado y decepcionada sale del salón donde está esa gente importante y cuando está dando un paseo por los jardines shong shi wu que le ha seguido le informa que acabada la reunión él mismo le entregará la carta de divorcio que tanto desea y ya volviendo al salón un ataque se da y el objetivo intutable es guacheng quien en medio del ataque está siendo protegida por sus padres y hermano incluso su guardia warron show quiere protegerla pero será enviado a socorrer a una de las criadas de guacheng será en este momento que guacheng viendo el peligro que acecha su hermana se lanza a protegerla evitando que sea herida y lamentablemente ganándose todo el daño él solo todo esto ante la mirada de horror e impotencia de guacheng que no puede auxiliarlo y para rematar alguien la termina noqueando y cuando ella despierta está en el borde de un acantilado con muy algo que tal parece no está para nada asustada y quienes las mantienen ahí hacen que yelan que pudo dar con ellas elija entre ambas mujeres solo que todo este show hace reír agua chan quien le dice a muy algo que le debe una vez más y acto seguido corta la soga con aquel brazalete que warron show le obsequio no pasa demasiado tiempo y será auxiliada por este que ha ido en su búsqueda y como pueden la lleva a su casa en donde se llevará la más triste noticia y es que su hermano ha fallecido ella siéntese vacío el dolor y una profunda tristeza claro que nadie puede borrar los errores de su hermano pero era su familia su sangre y todo esto tuvo que pasar para que al fin el señor hua diga que se iba a abandonar su vida de poder y riqueza y que se va a dedicar a su familia sin duda este gran golpe hace que alguien tan terco y obstinado y nublado por el poder reaccione mientras tanto yelan quiere llevarse a guacheng a su mansión pero ella le dice que no irá y más aún porque ya están divorciados incluso warron show interviene al ver que yelan usa la fuerza pero felizmente y elan termina reaccionando y diciendo que él mismo va a redactar esta carta de divorcio poco después a chang con el dolor todavía por la muerte de su hermano va a ir a visitar su tumba y pues quien va a aparecer también por dicho lugar es shong shi wu quien va a usar el pretexto de entregarle la carta de divorcio para verificar si ella se encuentra bien también aprovechará este momento para declarar sus sentimientos si este hombre creo que no tiene tacto como le va a declarar sus sentimientos cuando ya está pasando por un dolor muy grande bueno y también le va a agregar que él no quiere a muyao y que si él nunca dijo nada sobre sus sentimientos es porque ella se encontraba casada pero esto pues ha cambiado y que si ella dice una sola palabra a favor de su posible relación él no va a descansar hasta que se casen la verdad que este hombre no sé creo que le falta un manual de cómo tratar a una mujer y más aún que acaba de perder un hermano no este momento es muy incómodo para guacham y quien la va a salvar es warron show porque una criada va a tener noticias sobre él que se encuentra muy mal y por eso pues guacham va a dejar a shi wu y se va a ir corriendo a poder atender a su querido guardia no y antes de irse le va a decir a shi wu que hará como si nunca hubiera escuchado todo aquello y ya con warron show a quien sólo pretendía visitar unos minutos se va a terminar quedando toda la noche con él él está mal y pues le ha sujetado de la cinta de su ropa y no pretende soltarla hasta el día siguiente no cuando al final se despierta se da cuenta de lo que está ocurriendo y le va a contar que esta herida que le está haciendo padecer malos momentos fue a causa que luchó con un hombre cuando él fue a rescatarla en el acantilado saber esto hace que ella se sienta culpable por su falta de atención y sugiere que desde ahora ya no utilice colores oscuros sino colores claros para saber si alguna herida porta en su cuerpo y poco después guacham visita a la princesa para devolverle una pulsera de jade y de paso comunicar que en unos días pues ella va a partir de la ciudad la princesa siente algo de pena porque va a partir pero sabe que es lo mejor y le hace mención que no debe provocar conflictos entre shi wu y elan y que más bien disculpe la impulsividad de shi wu con los últimos eventos que han pasado después de esta charla shon shi wu quien al parecer porta una antena de rastreo para guacham la encuentra y está de nuevo insistiendo en que tengan una relación sin embargo otra vez recibe una negativa por parte de ella más adelante nuestra querida a chan podrá dar con pistas sobre quién estuvo tras la muerte de su hermano siendo uno de los que orquestó el ataque es humo que le irá que no tenía intención de matar a su hermano y que dicho ataque fue por otro grupo de atacantes y que fue muy yao ayudada por él quienes organizaron el ataque con la finalidad de ver a quién elegiría shong y elan si lo ponen a escoger entre ella y muy yao guacham lo termina encerrando y hace llegar a muy yao que tiene encerrado sumo y si quiere que sea liberado que busque a quien ordenó al otro grupo de atacantes que todo esto ha ocurrido debido a sus inseguridades y que ha cobrado la vida de su hermano es en este punto que muy yao le dice que ahora sabe cómo se siente que maten a un ser querido como le ha ocurrido a ella poco después ron show está caminando con guacham ahí en las calles y una pareja va a acusarlo de asesinato delante pues de guacham que no cree en tal acusación y quiere defenderlo sin embargo será shong shi wu que le dirá que en realidad su guardia oculta cosas como que no se apellida guacham y que si ha cometido dos asesinatos y todo esto lo sabe porque él estuvo investigándolo la pobre ya chan no sabe qué pensar y no le queda más opción que ron show termine encarcelado y para este momento ella recibe un mensaje de muy yao es este mensaje que hará que libere a show mo sin más explicación y después de esto ella va a ir a la cárcel para saber la verdad de parte de war ron show quien sin más opción le cuenta su triste vida en donde le relata que fue huérfano de madre cuando aún era pequeño y que lamentablemente fue vendido por su madrastra y que la persona que lo compró era un anciano de buena posición pero de mentalidad muy retorcida y que vivió un infierno con dicho hombre padeciendo sufrimientos y hambre y que fue por sobrevivir que escapó de aquella residencia provocando un incendio y que luego cayó en las manos de una mujer explotadora que también era muy retorcida pero que también logró escapar de ella y que luego de un tiempo la volvió a ver para conseguir el brazalete que ahora pues se le regaló a ella guacham sin duda le va a creer pero no sabe cómo ayudarlo a salir de la cárcel y no tiene más alternativa que exigirle a shibu que lo libere pero éste no tiene intención de hacerlo y más al contrario se decepciona que a chang no lo busque a él como pueden ver shibu vive un amor unilateral bien marcado o bueno creo que no debería asfixiar con sus palabras a guacham y quien sin ayuda es Yelan y Muyao ellos han dado con el paradero de aquella pareja que acusó a Ronshou guacham no pierde el tiempo y atrapa a esta pareja y luego de algunas amenazas y juramentos logrará que ellos retiren la denuncia sin embargo la liberación de Ronshou no se da porque shibu desde las sombras está que evita que salga y guacham que no es nadie tonto lo termina buscando y diciendo que libera su guardia y que dejará de buscar al culpable del asesinato de su hermano shong shibu sintiéndose dolido y celoso le reclama que ya son dos veces que lo busca por la única razón de liberar a su guardia y que ella debería buscarlo a él y que le gustaría recibir esa preocupación y dedicación que recibe Ronshou y que éste debería seguir en prisión pagando su condena por haber asesinado a alguien y oír esto hace que guacham le haga hervir la sangre que no es para nada justo porque en la residencia de los shong está menjifei que es una joven que vive en el jardín de shong como una potencial candidata para que se pueda casar con shibu es esta mujer la que provocó la muerte de su hermano es por eso que ella le dice que él no aplica la justicia como debería porque tiene viviendo a menjifei bajo sus narices y oír aquello hace que su rostro se desencaje no pensó que guacham lo descubriría y que dicho hallazgo se diera por la mano de la propia menjifei el ambiente extenso guacham sabe bien que él como señor de shong debe cuidar sus relaciones sociales y políticas y es justo por esto que no puede sacarse de encima a menjifei ya que ésta es hija de un mayordomo que tiene poder y es difícil de removerlo sin embargo todo esto es menor a lo que pedirá shibu cuando le enseña unos documentos donde está escrito que el señor guá fue quien incriminó al señor mu y quiere que ella sea quien denuncia a su padre y así liberará a su guardia sin duda un golpe que no vio venir guacham y dándose con la realidad cruda que una de sus criadas la ha traicionado porque estos documentos que tiene en manos shibu estuvieron bajo su posesión viéndose sin salida acepta lo dicho por shibu y le recalca que quiere que libera a su guardia en ese momento y de estos eventos pasan unos días y guacham envía lejos a su guardia con el pretexto que necesita una casa para su mudanza el crédulo guardia se lo pedido y se retira no pasa mucho y a chan quiere obtener justicia por la muerte de su hermano y buscará pues a la mendiga de menjifei a quien confronta lo que ha hecho y aunque ésta lo niegue en principio no dura mucho su farsa porque admite que fue ella y esto fue porque guacham se estaba metiendo en su camino hacia el puesto de futura matriarca de la familia shong oírla hace que guacham la bofetee provocando la rabia de menjifei quien grita que le va a informar a shibu lo que ella le acaba de hacer pero poco le vale a chan y le termina haciendo un corte en tan fino rostro de esto da la reunión de mayordomos ante la presencia de la princesa y de shong shibu es en este día que guacham se declara como la autora intelectual de incriminar al señor mu y que su familia nunca ha tenido nada que ver en dicho asunto y que por ese mismo motivo no lo deben meter en este problema pero su padre que está ahí no lo permite y se declara como culpable es en este va y ven de acusaciones en donde guacham afirma que fue por ambición y celos de tener a jelan para sí en este punto shibu termina encerrando al señor wa en la cárcel y colocando a guacham en una de las habitaciones de su residencia hasta resolver el caso todas estas noticias llegan a oídos de ron shou que trata de volver rápidamente pero será impedido por shou mo que por el pedido de guacham evita que él de nuevo retorne a esta ciudad más adelante chi ruxin que también es una posible candidata para casarse con shibu va a lograr su libertad porque ella le dará una salida a shibu que está cansado de que el tío de menjifei esté ahí pidiendo justicia por su sobrina debido al corte que tiene ahora en el rostro y viendo que chi ruxin se ofrece a llevar sobre ella esta culpa shibu la usa y declara que ruxin sea expulsada de su mansión y que nadie puede ayudarla y menos aún su familia claro que en realidad ruxin se va a ir de dicho lugar para ser feliz con el hombre que ama el cual mintió diciendo que se iba a casar con alguien más y todo esto fue para que ruxin se termine casando con shibu pero como ya pueden ver no fue así y ahora ruxin logrará su tan grande deseo de casarse con quien ella quiere y no pasa mucho y llega el día del cumple de shibu quien le gustaría que guacham le celebrara el cumpleaños pero no es así y creo que ni guacham sabe que es su cumple pero bueno shibu va en su búsqueda a informarle que está de cumpleaños y que le hubiera gustado que ella fuera pues su pareja sin embargo guacham nunca va a aceptar esto por una gran razón y que es el estar divorciada algo mal visto para esta sociedad y más aún que sea la ex de su pariente cercano es en medio de esta conversación que le informa que ya sabe que envió a rung show fuera de la ciudad y guacham temiendo por algo malo que le pueda hacer va a empuñar la daga de su brazalete a modo de amenaza para que no haga daño a su guardia sólo que no imagina que shibu va a agarrar dicha daga haciéndose un gran daño y le dirá que jamás haría algo contra aquellos a quien ella quiere luego de esto las noticias van a volar y llegan donde la princesa que se haya más que enfadada y no piensa tolerar más la actitud de su hijo que se está haciendo daño a sí mismo al mantener a guacham ahí y es por eso que enviará a está lejos de ahí y va a prometer que no le hará daño a su familia es con estas promesas que guacham bebe aquel supuesto veneno y pierde el conocimiento y para todos los demás guacham murió en un incendio que se dio en el jardín de shong en principio de shong shibu no cree que haya muerte guacham y posteriormente averigua que si está viva pero lejos de él y esa por decisión de su madre que asume que ha hecho lo correcto para con su hijo y así que él se centra en sus funciones como lord de dicha mansión sin más opción el pobre shong shibu debe seguir con su vida pero el que no sabe esta realidad es ron shou que ha llegado para saber sobre qué pasó con guacham y la verdad no se le va a revelar porque shibu ha dicho de que primero tiene que vencer a dos guardias y para lograrlo le toma más de dos años en donde ganará heridas pero mejorará sus habilidades en artes marciales y cuando finalmente logra vencer a estos guardias se le revela el paradero de su querida guacham porque como bien saben ron shou ama a achang sin perder el tiempo va en búsqueda de guacham que la lleva una vida calmada y cuidada por una mujer que al parecer es una simple vecina pero que en realidad ha sido enviada por shibu que no puede hacer más que eso cuidarla y saber de ella a la distancia y como dije ron shou al final da con guacham quien se haya muy feliz de verlo en paralelo a esto shong shibu hará creer a la gente que ha castigado al señor guá con un veneno y que ha pasado mejor vida cuando en realidad piensa enviar al señor guá y su esposa al lado de guacham y también hay que agregar que ya se dio por vencido sobre tener algo con guacham porque ha aceptado que su madre escoja la próxima señora shong solo que antes de comenzar por así decirlo su vida pegada a sus funciones decide ir a visitar a guacham para informarle que pronto sus padres unirán a ella y podrá vivir en paz quizás ustedes esperen que ellos se consoliden como pareja y que manden tantas cosas que hay en medio al tacho pero no eso no es lo que ocurre lo que se ocurre es que guacham va a tener un duro despertar porque todo lo que ha vivido hasta este momento absolutamente todo ha sido producto de su mente de su estado en coma que ha atravesado durante más de esos años así como escuchan guacham despierta de este sueño de redención y se da con la sorpresa que quien la cuida es shong shibu quien acudió a ella en su momento más difícil y que nada de lo que en realidad vivió la muerte de su familia y la tragedia de los mu ha pasado y quien se lo dice es voy a que justo ha caído de visita le dirá que nada ha cambiado esta dura verdad provocan que guacham se desespere y grite que ha pasado por el mismo dolor tres veces y que prefiere el sueño donde sus padres están vivos que en esa fría realidad donde no tiene a nadie es por eso que anhela de nuevo vivir en aquel sueño que en esa realidad mil veces en tanto shibu se haya enojado con yelan y muyao por haber provocado que guacham se desespere y termine de nuevo en ese estado pero permitirá que ellos intenten solucionarlo al llamarla pero nada de resultado y yelan solo le aconseja que quizás guacham despierta si él le da un buen motivo y por esto shibu termina contándole que siempre la amó desde que han sido muy jóvenes y que debió interferir cuando ella empezó a enamorarse de yelan pero ella cometió los errores y no se pueden borrar pero que él estará ahí para ayudarle y protegerla y que no se encuentra sola si en caso decide despertar y si no de igual manera siempre la cuidará al parecer guacham ha escuchado las cosas que ha dicho shibu y decide despertar no sin antes despedirse de war on show quien la sorprende al decirle que siempre supo todo y que él existió por ella aunque siente pena termina por despertarse y llamará a la persona que dio todo por ella y estuvo ahí para ella o sea shibu hasta aquí es el resumen de este drama que me ha dejado la verdad asombrada la primera vez que lo vi porque ya son tres veces que lo veo y la verdad hasta ahora no me cuadra como dio un giro inesperado al final de la historia y quizás ustedes también les ha chocado saber de que realmente la pobre de guacham pese a todos los esfuerzos que estaba haciendo no había pues cambiado nada simple y llanamente estaba en coma la pobre y ahora que le queda pues solamente afrontar su vida con todos los errores que ha cometido ustedes esperaban este final me gustaría saber qué es lo que piensan sobre esto bueno chicos esto es todo por ahora si les ha gustado el vídeo pueden compartirlo y dejar también su me gusta que eso ayuda bastante este canal gracias a todos aquellos que se ha suscrito nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye